Se acerca el verano y queremos que luzcas perfecta de los pies a la cabeza en esta nueva temporada. Es por eso que hemos preparado para ti cuatro fáciles recetas caseras que puedas hacer por ti misma. Pensando en esas partes del cuerpo que más resaltan tu femineidad y que sabemos que te gusta lucirlas al máximo, como son los pies, manos, rostro y cabello. Para mantener la salud de tu piel es importante prestar atención a su cuidado y seguir una rutina de limpieza y cuidados diarios. ¿Usa remedios naturales para tratarla o crees que esto no es necesario? Revisa las siguientes opciones, seguro encuentras varios que se adapten a tus necesidades para cuidar tu piel. ¿Qué tanto dirías que cuidas tu piel? La piel es capaz de revelar la presencia de enfermedades o alteraciones presentes en otros órganos. Además, es la primera defensa contra los microorganismos, la contaminación y cualquier elemento dañino que hay en el ambiente. Para ello, te recomendamos elegir productos naturales que le aporten nutrientes realmente saludables. Para los pies La temperatura aún nos permite lucir los pies y qué mejor forma de hacerlo con unas sandalias. Además de cuidar tu pedicure, es importante que le brindes a esta parte del cuerpo el cuidado indicado para que luzcan tersos e hidratados. Por eso te recomendamos la siguiente preparación. Ingredientes Un aguacate maduro y yogur natural. Forma una pasta homogénea con el aguacate y el yogur. Puedes ayudarte con un mortero, batidora o simplemente un tenedor. Una vez que hayas conseguido formar la pasta, espársela sobre tus pies y envuelve cada uno de ellos en una bolsa plástica. Esto ayudará a mantener el calor y accionar la mezcla sobre tu piel. Luego de 20 minutos, retírala con abundante agua y prepárate para estrenar esas espectaculares sandalias que esperan por ti. Para las manos Esta parte del cuerpo suele recibir grandes daños en el día a día, bien sea a causa del sol o las labores que realizamos constantemente en casa. Es importante ayudarlas con cremas hidratantes y con mezclas caseras para mantener siempre la suavidad en ellas. La siguiente preparación, además de ser fácil de preparar, es muy efectiva. Ingredientes Una papa Dos cucharadas de miel Y dos cucharadas de leche fría Cocina la papa Una vez que esté lista, déjala enfriar y prepara un puré con ella. Agrega la miel, la leche y mezcla todos los ingredientes hasta que estén bien integrados. Coloca la preparación sobre las manos y déjala actuar por 20 minutos. Enjuaga con abundante agua tibia y seca con una toalla de forma suave. Para complementar, aplica tu crema hidratante de rutina con suaves masajes en forma de círculo. Para la cara Esta mascarilla es ideal porque además de nutrir, humecta y aclara la piel del rostro, dándole una apariencia suave y uniforme, con la que estarás lista para aplicar tu maquillaje de impacto. Ingredientes Dos cucharadas de avena en hojuelas o en polvo Cuatro cucharadas de leche Tres cucharadas de agua Y una cucharada y media de miel de abeja Mezcla muy bien todos los ingredientes en un recipiente hasta lograr una pasta homogénea. Aplícala sobre el rostro, es importante que esté limpio y libre de maquillaje. Déjala actuar durante 20 minutos y retírala con abundante agua fría y prepárate para lucir una piel más tersa y renovada. Si te sobra mezcla, puedes aplicarla también en el cuello y en las manos, siguiendo las mismas indicaciones anteriores. Para el cabello Llegamos al punto donde suelen concentrarse todas las miradas, tu cabellera. Siempre queremos que luzca con abundante volumen, pero sobre todo con mucho brillo. Por eso te decimos cómo hacer una mascarilla casera para que la apliques en tu cabello y brilles como toda una estrella. Ingredientes Un plátano maduro Una cucharada de jugo de limón Y una cucharada de aceite de girasol Tritura muy bien el plátano con un tenedor y agrégale el jugo de limón y el aceite. Una vez lograda la mezcla, aplícala desde la mitad del cabello hasta las puntas. El cabello debe de estar seco. Déjala actuar por 20 minutos. Enjuaga con abundante agua y lava tu melena como de costumbre. Todo lo que necesitas está tan cerca como en la cocina y con algunos pocos ingredientes puedes tener uno de los mejores productos para tus necesidades de belleza. Ahora que ya tienes estas nuevas recetas, ocupa tu tiempo libre para cuidarte a ti. Yo soy Majo Loredo, esto es 1 y medios y sigamos haciendo que lo bueno pase.